Buenas noches y bienvenidos a Cartagena de Indias. Aterrizábamos este mediodía, hemos hecho un trayecto en bus de 5 horas y bueno, encantados con esta ciudad. Aparte del gran calor que hace, nos está pareciendo una maravilla. Hemos escuchado que fue fundada en 1533 y antiguamente eran 5 islas, hoy en día ya están conectadas todas por puentes. Hemos recorrido sus calles y también han llegado historias a nosotras sobre los piratas que azotaban esta ciudad y las saqueaban. Por eso existen unas murallas muy altas que intentaban protegerlas y en el punto más álculo de la ciudad hay un antiguo monasterio que también sirvía de base militar para controlar esos ataques. Era un punto de entrada y de salida de todas las riquezas que venían de España, que venían e iban de toda Sudamérica. Así que es un punto muy estratégico de todo este gran continente. Desde aquí, encantados de momento, como os digo, y casi enamorados ya de esta gran ciudad. Un beso y nada.